hola amigos y amigas de todo el mundo bienvenidos a tu canal de pequetona en este vídeo vamos a realizar un dibujo muy fácil que tú y yo podemos hacerlo y en el menor tiempo posible entonces empezamos a realizar nuestro dibujo y 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 muchas gracias por ver este vídeo que se ha publicado con un fin de que puedas aprender a dibujar en tus horas libres y si quieres aprender a dibujar como todo un experto tengo un manual que te ayudará a hacerlo en el menor de un tiempo posible puedes descargar ya el manual que te ayudará a dibujar como todo un experto el link de descarga se encuentra en la parte inferior de este vídeo y muchas gracias por suscribirte y compartir este vídeo desde ya nos vemos en un nuevo vídeo en este canal Pequetona y